Gracias. La idea es darle el apoyo al rock nacional. ¡Los panas de adamantio! 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 ¡Gracias! 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 Nos dedicamos a Trash. Gracias por haber venido. Vamos a darle un aplauso a todas las bandas que están tocando el día de hoy. Store Trash, G.S. Attack, Opana de Injuria, Imperial Ceremony. Nosotros. Edith Morton. Bien, para nuestro siguiente tema se llama Bright and Dark. Estupendos. ¡Gracias por ver! 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 Para nosotros, este cover no merece presentación, espero se lo tripeen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias viejos! ¡Queremos darle unas gracias de parte de todo a Amancio, a Osmar Ruiz y a todo el crew de Cerebros Esprimidos! ¡Gracias por invitarnos a su primer evento! Se lo vamos a agradecer toda la vida! También quiero darles las gracias a Duguel y a Metal Mama de La Movida que vinieron! Gracias por venir chicos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.